Colchones, el Cisde y zapatillas hay rum, calza y luce tu estilo, presenta Mao Cuyubamba, música maestro Para encantos del Perú Así como lo quieres tú ¡Arriba! Al son de tu nantar Las más hermosas melodías Te perdí Y sentí una mañana al despertar Al no encontrarte a mi lado Te perdí Te perdí por infierno ¡Au! Una mañana al despertar Quise contemplar tu belleza Un dolor inmenso me embargó Al no encontrarte a mi lado Una mañana al despertar Quise contemplar tu belleza Un dolor inmenso me embargó Al no encontrarte a mi lado Acepto que fue mi gran error A lo valor a los años que vivimos juntos Llenos de ternura y amor ¡Qué culpable me siento yo! ¡Qué culpable me siento yo! ¡Ajá! 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 Una mañana al despertar Quise contemplar tu belleza Un dolor inmenso me embargó Aún no encontrarte a mi lado Una mañana al despertar Quise contemplar tu belleza Un dolor inmenso me embargó Aún no encontrarte a mi lado Acepto que fue mi gran error Al no valorar los años que vivimos juntos Llenos de ternura y amor Tu culpable me siento yo Acepto que fue mi gran error Al no valorar los años que vivimos juntos Llenos de ternura y amor Mi culpable me siento yo Recorriendo el Perú Con encantos del Perú Cuánto me duele haberte perdido Te perdí por tonto en quien Mi castigo será verte en otros brazos Contenta, dichosa y feliz Cuánto me duele haberte perdido Te perdí por tonto en quien Mi castigo me duele haberte perdido Mi castigo será verte en otros brazos Contenta, dichosa y feliz Arriba los bastones Los cuchintros de buquillabio Cuidado con las siete puntas Arriba los bastones erstes y feliz Estes en los bastones Con las siete puntas Estes en los bastones Si te perdí por tonto en quien